de un producto que es muy consumido en toda nuestra zona. Un equipo de nuestro programa de noticias recorrió las calles para conocer cuál es la impresión que tienen los consumidores de este producto ante un nuevo aumento. ¿Con las dudas consume mucha hierba a diario? Sí. ¿Sabía que posiblemente aumente la hierba? No, no sabría. ¿Y eso le afecta a usted? Sí. ¿Consuma a diario, no es cierto? Sí. ¿Es posible que disminuya su consumo o va a pagarla igual? Y si querés tomar mate, tenés que pagar igual. Y hay que pagar, nomás no queda otra. ¿Toma mate todos los días? Exactamente, sí. ¿Así que esto le afecta a usted? ¿Y sí? ¿A quién no? Sí, tenemos que adaptarnos. ¿Toma mate todos los días? Sí, todos los días. Y se disminuye un poco, pero no tanto. El mate es infaltable, así que hay que consumirlo igual. Más para días como hoy, ¿no? Sí, exacto. ¿Así que va a seguir tomando mate todos los días y va a pagarla? Todos los días, sí. Sí, igual. ¿Sabía que posiblemente aumente? Igual, voy a tomar mate igual. ¿Todos los días? Claro que sí, todos los días. ¿No va a disminuir su consumo? Somos tres en mi casa, así que los tres tomamos mate. Uno cada, solo. Mi hijo aparte, el otro mi hijo aparte y yo aparte. Igual vamos a comprar las hierbas, ¿qué va a ser? Es que el mate es infaltable, un compañero. Más en días como hoy, ¿no? Sí, con el chupacuerito, la torta frita, ¿sabes qué rico el mate? Sí, sí. Seguiré consumiendo, obviamente. ¿Toma mate todos los días? Sí, obvio. ¿Pesa el aumento, pesa todo? Sí, obvio. La verdad que están todos, están aumentando demasiado las cosas, sí. Como la hierba, como los alimentos, todo en sí no va a seguir. Bueno, pero vos, por ejemplo, ¿dejarás de consumir? ¿Ya la consumirás menos o la comprarás igual? Por ahí sí, la compro igual, no sé. Lo que una es que es algo necesario y sí o sí se consume, ¿viste? Con el cocido, con el mate o con los tererés.